Lo que estamos haciendo es observar que lo que se señala en el protocolo se lleve adelante en el sentido que pretendemos, digamos, generar en las escuelas un espacio seguro. Por lo tanto, el protocolo nos garantiza eso, que el regreso a las escuelas sea un regreso cuidado y por lo tanto hemos estado haciendo esas observaciones, compartiendo con los equipos directivos, con los docentes, preguntando cómo se sienten, cuáles son sus necesidades, digamos. Acompañando, fundamentalmente acompañando. ¿Cuáles son las dudas de los docentes? No, en general no hay dudas. Hay muchísima alegría, muchísima alegría, muchas expectativas por trabajar con los chicos, por volver a encontrarnos en la escuela. La escuela para nosotros es el lugar, digamos, por excelencia donde se produce el proceso de enseñanza y aprendizaje. No, hemos visto muchísima alegría de parte de los docentes, muchísima alegría. No nos han planteado ningún tipo de inquietud, porque también es cierto que hemos tenido muchísimo tiempo para poder aprender el protocolo, el plan jurisdiccional, que ya tuvo su primera edición en octubre del 2020 y hoy tenemos una actualización del mismo conforme a cómo van avanzando las condiciones epidemiológicas de cada uno, digamos, de los distritos, de la región, de la provincia de Buenos Aires. Así que es eso, simplemente aprender a cuidarnos, aprender a convivir en la escuela de una manera diferente, pero con muchísima alegría. No, más que las expectativas del día de hoy fue poder estar acompañando ya en el inicio del ciclo electivo a instituciones de primaria, de nivel primario y de nivel inicial. Estuvimos muy temprano en la escuela 76, en la escuela 6, en el jardín 915, pasamos por la escuela 4 y vinimos ahora a acompañar la entrada de escuela normal. Las expectativas son las mejores en relación, hoy empezaron muchas instituciones de ambos niveles y ya para mañana habrán empezado casi todas, salvo algún problema de infraestructura que se nos presenta solamente en dos instituciones de nivel primario y hoy llegaron las máscaras que estábamos esperando tan ansiosamente. Así que la expectativa es la mejor, volver a encontrarnos, de lo que hemos hablado ya en varias oportunidades, es aprender a estar juntos, estuvimos hablando recién con la jefa regional de eso en cada una de las aulas y vemos mucho entusiasmo entre los niños y las niñas de esto, de poder estar juntos, de poder volver a verse y de estar definitivamente aprendiendo en la escuela donde tienen que estar, con la mayor presencialidad posible. Bueno, vemos muchísima emoción de los chicos aquí en la puerta de la escuela, ¿pudiste hablar con algunos? Estuvimos hablando en cada una de las aulas que recorrimos, que estuvimos muy poquito tiempo porque no queríamos acumular muchas personas dentro del aula y todos expresan su alegría de estar nuevamente sobre todo con sus compañeros y dentro de la escuela, pensá que el año pasado estuvieron escasos días dentro de la institución, así que es volver a estar, volver a conocerse, volver a verse, volver a ver a la seño a la que solo vieron en la virtualidad, así que obviamente mucha emoción y mucho cuidado, digo, están todos muy cuidadosos, se ve en el salón, de toda la norma que saben que tienen que respetar, eso también es bastante auspicioso, ¿no? ¿Y los papás cómo están? Las familias, bueno, hemos charlado con algunas familias, acá se están organizando porque la entrada al ser una escuela con una matrícula tan numerosa, no es tan sencilla, van entrando por años y también, quizá con muchas preguntas, pero nosotros estamos llevando en cada entrevista que nos hacen, llevando tranquilidad, la organización está bien, se están previendo las mejores condiciones para estar seguros y seguras dentro de las escuelas, así que las familias tienen que tener toda la confianza, estar tranquilas, tenemos que tener mucha paciencia y ante cualquier consulta hacerla, sin dudarlo, que vamos a tener la respuesta para darle, pero que estén tranquilas, que a nivel del distrito estamos trabajando fuertemente para que las condiciones, como te decía recién, sean las mejores para recibir. ¡Gracias!